¡Santiago! ¿Santiago? ¿Sí? Sí. Vámonos a la cama, ya está, hay que descansar. Mamá, quiero una historia. ¿Quieres que te cuente un cuento? Sí. Bueno, en cinco minutos nada más acabo de acomodar los platos y nos vamos. ¿Qué cuento quieres que te cuente? Del gato con botas. ¡Oh, y eso está hermoso! Pero madre, quiero que la historia me la cuente mi padre. No te lo podrá contar. ¿Por qué no? Porque no está. ¿Cuándo va a venir papá? En un rato más, hijo. En un rato más. ¿Cuándo va a venir papá? ¿Cuándo va a venir papá? ¿Cuándo va a venir papá? Te guardo, te guardo. Enquanto a noite avanza, e yo he de voltar. Prometo, si alguien preguntar Yo vuelto, y si yo demoré Dame tu beijo aportado Y que nos vejam danzar Somos del lado de los puros Meu amor, amor en tiempos duros Presta-me tus alas Siempre supiste volar Te doy mis ojos en braza Los tuyos no han de llorar Yo he de traerte El fuego he de liberarte Lo juro y he de salvarte Dame tu beso callado De lejos voy a llegar Somos del lado de los puros Meu amor, amor en tiempos duros Andam cobras no camino Y las pedras de un niño Y seronata la moraña Batalla a Dios para clase Dios 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 Son días oscuros, mi amor, amor en tiempos duros Somos del lado de los puros, amor en tiempos duros Amor sin tiempos y sin luz Amor sin tiempos duros